¡Hola! ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta parte 10 de este llamado Crisis. Continuamos exactamente desde donde nos quedamos la vez pasada y pues bueno, anteriormente nos habíamos infiltrado acá en esta base, pero el problema es que ya nos descubrieron que, mirenos, aquí están, nos quieren asesinar. Y como ven en el radar, pues hay bastantes enemigos cerca y eso no es todo, hay como un tanque por ahí. Hay como una especie de tanque y pues bueno, esperemos de que no nos dispare mucho, de que no nos dispare de que quiera ser amigo o algo así. Vale, vale, vale. Bueno, tenemos que ir a buscar información, información a ver en dónde los norcoreanos tienen los rehenes de la excavación. Y bueno, infiltrarnos en la excavación también. En la excavación que es esa montaña que tiene una forma bastante extraña y que tiene colorcitos azules. Bueno, lo bueno es que estos tipos se me vienen todos hacia mí. Y pues no tengo ni que ir a buscarlos. Pero si no estoy mal, acá es en donde está la información. ¿Y qué necesitamos? Partida guardada. Muy bien. Por escopeta, vale. A su red táctica. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver, pero primero quiero ver como municióncitas o algo así. A la munición. Ah, vale, no hay nada más. Bueno, los demás creo que están arriba. Si no era. Así era. Uy, ok, 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 ok. Lo siento. Uy, menos mal se descachó. No sé si me van a llegar por detrás. Veamos. No lo veo a nadie. Me estoy escuchando algo más por allá. No sé si son los temblores o es un helicóptero. Porque también hemos detectado acá que hay bastantes, bastantes temblores. Como muy fuertes, muy fuertes los temblores. Epa. Bueno, no hay nadie ahí. Y por ahí lo que escucho es ese tanque. Especie de tanque pequeño que anda por ahí. Vamos a ver. ¿En dónde es? Creo que es acá. No. ¿En dónde tengo la información? ¿Acá? No, tampoco. Acá, acá, acá. Vale, vale. Descargando datos. Hmm. Buen trabajo, hijo. Tenemos información fiable sobre la posición de Kion. Tiene a los rehenes en la mina. He actualizado tu sistema de navegación. Saca a esas personas de ahí, soldado. ¿Me pongo a ello, mayor? Sí, señor. Como manden. Como manden. Ahí está el tanque. Muy bonito ese tanque y todo. Pero... Nos va a hacer papilla. Papilla. Bueno. Ya los hemos enfrentado antes. Entonces no vería por qué tener problema. Para eliminarlo. Ay, ay, ay. Eso dolió. Vamos a meternos acá. ¿Ves? Vamos a avanzar por aquí adentro para ser más cautelosos. Y vamos a camuflarnos. Vale. Ahí está el tanque. Bueno, yo tengo... Listo. Muy bien. Lo disparé así de rápido porque había cerca barriles. Barriles explosivos. Entonces pues aproveché. Aproveché que estaba pasando cerca. Bueno, por acá, ¿no? Por acá. Vale. La montaña extraña. Bueno, no veo más... Más enemigos. No me entieras. Creo que ellos ya me vieron a mí. Entendernos acá. Sí. Ay, el centinela. Es verdad. Es verdad. El centinela. ¿Qué veo? Ese rifle Gauss es de lo mejor. Es de lo mejor. No recordaba el rifle Gauss en estos juegos. Creo que también ese rifle hace su presencia en Crisis 2 y 3. Pero no lo recordaba. Casi no lo... O sea, mis recuerdos de esta... De la saga Crisis son muy, muy vagos. Si no era. Más temblores. Muy bien. Por acá. Estoy como detectando algo. O bueno, detecta algo el radar. ¡Acá está! Ya decía yo que había algo por ahí. Bueno. Eso fue todo. Así que vamos a seguir. ¡Ay! ¿Más? Ahí tienes. Ahí tienes. Ahí tienes para que afine. Ve. Le doy a todo menos al que es. ¿Ya vieron? Descargué un cartucho y no me murió. ¡Ay! Vaya que lo bañé. No, mentiras. Vamos a matarlo porque... Ahí está. Ahí estuvo bien. Bueno. Vamos a ver... ¿Por dónde será? Vamos a irnos por acá para que no nos detecten tan fácilmente. Bueno, aunque creo que esta parte ya la empiezo a recordar. ¡Ah! Ok. Sí, 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 sí. Sí, ya la recuerdo. Esto es como una especie de cañón. Vale. Pero por el momento no tenemos que ir allá. ¡Ah! Vale, sí. Ya, ya empiezo a recordar. Esta parte es bastante compleja. Creo que ese cañón me... Me vio. Ese tanque. Ese tanque pequeño. No, ya hay enemigos. Y hay otro. Arriba hay otro. Pero no me alcanza a marcar el... El... Los prismáticos. Vamos a ver si ahora sí me los alcanzo a marcar. Este no. Y si arriba tampoco. Si no estoy mal. Si mal no recuerdo. Esos que están allá arriba tienen nanotraje también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Al avanzar en esta zona. Vamos a ver. Bueno, pues desde que los detecte con los prismáticos... Me acerco a la zona de la trituradora. El área está infestada del KPA. ¿Quieres aterrizar aquí? Es todo lo que tenemos, hijo. Despeja la zona y enviaré mis pájaros. Vale. Vale. Aquí hay bastantes. Y lo peor de todo es que todos tienen nanotraje. O la gran mayoría. Por allá arriba hay muchos. Y allá, miren. Hay uno camuflado. Que es lo peor de todo. Vamos a ver cómo podemos hacer. Cómo podemos posicionarnos mejor. Bueno. No es que yo recuerde muy bien esta parte. Pero creo que es mejor intentar subir a los tejados. Allá donde están ellos. Creo que es mejor. Por allá. Creo que vi a uno. Uy. Si no era... Era este. Ah. Ya me vio. Ahí estuvo. Vale. Ahí hay otro, mire. Misión. Bueno, no. Creo que todo está completo. Se me verá. Ok, vamos a ver. Bueno, no sé si por acá irá a subir alguno. Pero allá... Ay, ¿qué se hizo? Creo que yo había visto uno por allá. Vale. Quiero subir. Quiero subir. Aunque me gustaría encargarme los que están aquí abajo primero. ¿Qué les pasó? Se cayeron. ¿Qué les pasó? Se tropezaron. Se tropezaron mis amigos coreanos. Vamos. Tengo unos quietos. Aquí hay otro. Vale. Mira, allá hay otro. Sale una torreta. Vamos, escóndete. Creo que de hecho allá hay más. Muchos más. Esto está pero infestado. No, en serio que sí. Lo peor de todo es que no podemos pasar de ellos porque a todos toca acabarlos. Vamos. Listo. Vamos a ver. Si más no recuerdo por acá. Es en donde están las escaleras para subir. Si miren, aquí está. Ok. Vale. Vale. Así vamos. Vamos lento pero seguro. Lento pero seguro. Ok. Vamos a ver si... Bueno. De hecho creo que allá sería una buena posición. Vale. Vamos a ver. Es que... A ver. Si más no recuerdo. Por aquí habían armas. Me gustaría tener como también una... Una franco. Esto es tu buena. Espera. Carga primero todo. Eso es. Uy. Ah, rayos. Ok. Allá están los del nanotraje. Aquí hay algo, miren. Refle precisión. Bueno, es que esa no tiene silenciador. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, vámonos así a ver qué pasa. Era así. Me parece hubiera alguien allá. Ok. Vamos a subir entonces a donde dijimos. Sí. De hecho hay alguien allá. Miren. Ese es el que me ha estado observando. Vale. Pues ya le vamos a caer. No sé. No, 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 no. Espérate. No me voy a mover todas esas escaleras. Es por otro lado. Es por allá. Sí, es por esas escaleras. Qué susto que me pegó. En eso estoy, en eso estoy. Vamos a calmarnos. Tremendo susto que me pegó. Me apareció de frente. No me la creo. Ok. A ver, a ver. ¿En dónde es que está? No, a ver. Pa' colmo de males. Pa' colmo de males. Viene un helicóptero. Ah, ¿pueden creer eso? ¿Pueden creer eso? Y yo no. Yo no me la creo. Yo creo que es mentira. Ya, ya está el helicóptercito. Bueno, que munición también. Vamos a ver si podemos acabar con el helicóptero. No tiene papá. No tiene papá. Por ahí vienen. Eh, los escucho. Escuché pasos. Pero no, no están acá. Está bien, que activo al... Eso es. Vamos. Creo que quiero subir acá. No sé si puedo con la... Fuerza máxima. ¿Quién me disparó? Bájate, bájate. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Corre más rápido. Los veo, los veo, los veo. Bueno, si viene para acá lo puedo con este Gauss que actúa también como una especie de escopeta. Vamos a cambiarle... A este... De precisión por el gozal. 90 no voy a gastar munición del Gauss. Y lo voy a matar así nomás. Ah, vale. Ya casi no quedan. Ups. No me di cuenta de la energía. Mucho cuidado con eso. Aquí vamos. Vale, vamos a hacer algo, anda. Vamos a hacer algo. Yo creo que quiero como... Guardar. Aquí se puede guardar. Si esto carga. Sí, guardemos acá. Guardar. Sí. Partida guardada con éxito. Muy bien, con eso sí, en dado caso que nos maten. Pues, continuamos desde acá. Y no desde que llegamos a esta zona. Es demasiado. Bueno. Eso uno nunca sabe, ¿no? Toma, las ciudades están a la espera. Asegura la zona de aterraje y enviaremos refuerzos. Ahí nos va calmándose. ¿Y creen que esto es fácil? Esto no es fácil. Esto no es sencillo. Ese de allá, tengo ganas de acabarlo, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero acabarlo de una manera chévere. ¿Pero cómo? Es que no veo los demás. ¿Dónde están los demás? Es que, Gonares, vamos a dispararles, ¿sí o qué? Ahí se murió. Ahí se murió. Bueno. Eso es. A ver si podemos subir por acá. Porque por acá yo había visto un amigo mío que estaba camuflado. Pero ya no lo veo. ¡Uh! ¿Baste uno? ¡Ay! Me pegó. Me pegó, me pegó con la fuerza máxima. ¡Qué cabronísimo! Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer ahora. ¡Uy! ¿Qué me ve? Ahí estuvo. Ahí estuvo bien. Nos vemos, papá. ¡Uh! Lo mandó a volar. Muy bien, muy bien, muy bien. Tiene... Ah, rifle de precisión, ¿eh? Punta de rifles están dando, ¿eh? ¡Epa! Púbete ahí. Púbete acá. Eso es. Y ahora allá. Eso es. Bueno. Allá veo a otro. Sí, señores. Ahí está el otro. Bien escondidito. Vamos a bajar acá. Ahí, ahí. Todo lejos. No sé si me ven. Tal vez sí, tal vez no. No llego, no llego, no llego. No puede ser que no llegue. ¿En serio? No, no llego. No llego. Vale. ¡Ay! Preciso activo esa. Bueno. Falta ese de allá arriba. Para acabarlo. ¡Uy! ¿Me vieron? ¿Me vieron? Bueno, pues... Veme todo lo que quieras. Yo no sé acá por qué anda tan lento. En esta escalera. No entiendo. Miren. Me dejan subir. Vamos a intentar de nuevo subir ahí a esa. Ups. Espérame. No me gustó. ¿Qué fue eso? Vale. Ah. Te estoy viendo. ¡Presa! Ahí quedó. Oh, sí. Descenso. Muy bien. Comenzando aproximación. Zona de aterrizaje despejada. Cambio. Recibido. Tres seis. Suelta la carga y prepara posición defensiva. Renudando órbita de perímetro. Cambio. Uno ocho. Esperad. Centro de mando. Aquí uno ocho. Actividad masiva del CAPEA cerca de la mina. Sugiro asegurar terreno y esperar refuerzos. Cambio. Aquí tres seis. Carga en el suelo. Pasamos a marco. Desespera. Cambio. Vamos. Vamos. Haciendo primera línea. Entra en el complejo minero y encuentra al general Kion. Mis hombres asegurarán el perímetro en el complejo. Tenemos una nave de despegue vertical preparada para evacuar a los rehenes cuando los hayas localizado. Buena suerte hijo. Buena suelta en el complejo minero y rescata a los rehenes. Está activado. Muy bien. Ahí está. Ouch. Voy a ver si estos botaron municiones o alguna vaina. Sí. Reflegados. Qué bien. Wow. Wow. Gauze. Bueno. Está lleno. ¿Quién me está disparando? Bueno. Pues quién sabe. Entonces vámonos, ¿no? Bueno. Ay. ¿No era este? ¿Es amigo o enemigo? No. Si es amigo. Creo. Ay. Si no era. Perdón. Era. Entra en el complejo minero y localiza a los rehenes. Vale. Vamos para allá. Si quitaras a nave de ahí, podría pasar con mi vehículo. No. 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 Vamos para allá. Uf. Nos sirvió. Miren. Me disparan a mí. Ahí están, miremos ¿Qué les parece? No, y es que hay bastantes Miren, ahí hay otro tanque Miren, miren como me dispara Parece más como un antiaéreo Esa cosa Bueno, vamos a ver cómo hacemos Creo que ya he murido Nada, ¿en serio? Es que no sé cómo pasar de una Al puesto del conductor Vale Vale, bajémonos Y echemos un vistazo Eso era lo que quería ver No sé si tengo No, de hecho no tengo Vamos a correr Rayos Ahí está Esto era lo que quería Muy bien Lanza misiles Ah, qué pesados se ponen Qué pesados Bueno, desde que el otro lanzamisiles ese no me vea Todo bien Todo está bien Pero ese sí me ve aún estando camuflado Qué mentira eso Qué gran mentira Vamos a ver Espérate, hombre No sé por qué creen que esto es así de fácil Entonces nada más dar órdenes y ya Esto quedó todo raro Vale, vamos a ver si alcanzamos a entrar Antes de que se nos acabe el tiempo del capítulo Ok Buf, pues esa cosa sí que nos tiene bastante Arrinconados Ay, ay, que no me vea Creo que no me veo No, bueno Si puedo acabar con ese Con ese tanque Sería bastante bien Bastante bueno Bueno, no sé si por acá Podría acceder O entrar Desde algún lado Esto es como una especie de rumbe Yo creería que sí Con un poco de fe Todo se puede No es cierto Pero Ay, yo creería que Ay, no es cierto Sí pasa Pero hay una barrera invisible Que no me deja No sé si me parece Una tontería Ay, puedo subir Ahora sí Ahora sí, ahora sí Creo que he superado la barrera invisible Vale, la idea es coger a ese tanque por detrás Vamos a ver si podemos hacerlo Toma un flote ¿Qué se hizo el tanque? Ah, se fue Ay, no me parece justo No me gusta estar tan cerca de esos barriles que explotan A ver Ah, vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, yo creo que lo voy a disparar desde acá con esto Ya he dicho Igual creo que está ahí atascado Excelente Muy bien Ahora sí Activimos velocidad máxima Y corre, corre, corre Como el viento Ok Ok, allá está la entrada Esa es la entrada Entonces Vamos a ver si llegamos Rápido No, pero espéreme Porque veo Ah, bastantes Bastantes enemigos A ver si podemos pasar de ellos Aquí vamos Están ayudando Están ayudando desde allá Estos son amigos Entendido Entendido Presa Hay bastantes Hay bastantes Y ahí Con nano traje También Ya, acá Al mesen Muy bien Ya casi Ay, 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 ay Se dolió Se dolió Creo que es otro Con nano traje Y con super torreta ¿Qué pasó con la En los refuerzos aéreos? Bueno, creo que hay una torreta Ah, ya lo veo Estuvo Ahí está Ahí está el nano traje Ahí tienes Ahí, ahí Se dolió ¿Quién me disparó? Bueno, no sé Pero creo que yo Ya quiero coger Como una de estas Está como bien Chévere Esta que tiene Ah, vale Puntero láser Me gusta Pero me muevo Bastante lento No, ya no me gusta Me gusta más esta Que me muevo más rápido Muy bien Creo que eso fue todo Partida acuartada Muy bien Estoy dentro del complejo minero Bien Ahora encuentra a los rehenes Se nos acaba el tiempo Bueno, bueno Vamos a dejar hasta acá Esta parte Está muy, muy bueno Alcanzamos a entrar Vamos a continuar En la próxima Muchísimas gracias Por acompañarnos Recuerden que si les gustó Pueden dejar su like Si no les gustó Pueden dejar su dislike No hay ningún inconveniente Pueden comentar Lo que ustedes deseen Ahí está disponible En la caja de comentarios Nos vemos en la próxima parte De este llamado Crisis Gracias Y hasta la próxima Chaos Que estén muy bien